Ahora vamos hacia la economía, vamos a tratar de entender un poco nosotros que sabemos realmente poco y nada, por eso se nos ocurrió consultar a Felisa Michelli, ustedes la conocen, economista, la ex ministra de Economía de la Argentina, militante del Proyecto Nacional y Popular. Felisa, ¿cómo estás acá, Nahuel? Bien, Chitomás García, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos este sábado de la mañana. Bueno, estamos tratando de entender algo resumiendo la semana, en la semana hay algo que se habló mucho en economía, que por ahí es difícil saber realmente bien, con veracidad, qué es lo que pasa, si realmente tenemos que preocuparnos o no. La banca Stanley en la semana le otorgó a la Argentina, la caracterizó como independiente, que dice que es debido al control de cambio, o sea, su mala relación con los fondos privados. Infobae hoy dijo que estamos en el grupo de la muerte. Longobardi, por ejemplo, dijo que este banco ha colocado a la Argentina en una estancia inferior, en el peor de los mundos, que es algo peor que un limbo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo lees esto? Bueno, la verdad es que no deberíamos preocuparnos por ese tipo de calificaciones. Ustedes saben que son totalmente antojadillas, ya lo vivimos cuando acá fue el default de la ley externa de Argentina en el año 2001, porque en ese momento estábamos calificados con excelentes calificaciones por parte de las calificadoras de riesgo. Nadie se veía de mirar el default y, de alguna manera, ellos arbitran sus calificaciones en función de si le gustan o no le gustan las políticas del gobierno. Cuando Macri ya se sabía que no podía pagar la deuda externa tremenda que estaba tomando, igual seguían las calificaciones de nuestros bonos en unas calificaciones de A o A más, totalmente incompatibles con lo que era la calidad de la deuda nuestra. De hecho, terminamos yendo al fondo de un momento para el otro. ¿Se acuerdan? Cuando Macri anunció tuve que ir al fondo para pedirle plata porque no puedo pagar las deudas. Y, de esa manera, yo desestimo, no considero, no me parecen relevante este tipo de información. En realidad, si Argentina estuviera en un proceso de endeudamiento como el que tuvo Macri, bueno, ahí sería preocupante porque no nos prestarían nada. Pero, con esta calificación, obviamente, los fondos de inversión que compran títulos de la deuda de nuestro país no la pueden comprar porque sus carteras, de alguna manera, se comprometen. Pero para el estado actual de las cosas, con la cantidad de deuda que tenemos por delante, sin haber alcanzado un acuerdo de largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, en plena pandemia mundial, que comprime y limita las posibilidades que tienen los gobiernos de poner la economía en marcha, sobre todo el nuestro, que tuvo doble pandemia, ¿no?, la marxista y la del COVID-19, me parece que estas calificaciones son, hacen mucho ruido en ese tipo de ambientes de los operadores financieros, bursátiles, de los fondos de inversión, pero no en la vida real y cotidiana de la gente. No hay nada que nos modifique en ese sentido. ¿Ola vez? Sí, entonces, eso, bueno, ya nos dejaste más tranquilos. Ya nos dejaste más tranquilos. Sí, no hay que preocuparte por eso. Estamos en el limbo de la unidad. Estamos más contentos por el acuerdo que lograron los bancarios, superando la inflación, por las cosas que están pasando en la Argentina, donde se nota reactivación en sectores económicos, por las medidas que toma el gobierno para proteger a los sectores más vulnerables, eso es lo que le llega a la gente, por los acuerdos para que la carne llegue un poco más barata, por lo menos a duros cortes. Esas son las cosas que nos tienen que importar ahora a nosotros en el estado en que estamos. Lo financiero, lo que es deuda, lo que es algo que rige como en otra sintonía del mundo, nos tiene que preocupar más adelante cuando hayamos salido de esta situación tan dura en la que estamos atravesando, ¿no? Cuando podamos recomponer nuestras bases monetarias, nuestras reservas internacionales, el equilibrio de las variables macroeconómicas. Todavía falta para eso, porque hay muchas cuestiones pendientes de la inflación misma. Entonces, todos esos problemas están primero que la cuestión de cómo nos califica un agente extranjero los bonos de nuestra deuda, ¿no? A ver, ahí estábamos con un problema técnico de mi compañero Tomás García, pero bueno, por eso, lo relevante son otros temas, como bien nos explicaste. ¿A qué sí le tenemos que, entonces, que prestar atención hoy? No sé si preocupar, pero vos, hoy, ¿por dónde irías vos hoy? La preocupación y la ocupación iría fundamentalmente por trabajar para que no se desborden los precios, para que la inflación se reduzca, eso afecta notablemente la vida cotidiana de la gente. Me parece que tiene que ser la primera preocupación del gobierno. La otra tendría que ser lograr una mayor estabilidad en el mercado cambiario, aumentando las reservas del Banco Central, porque todos sabemos que cuando el dólar empieza a subir, después de esto, se vuelca a un nivel más grande de inflación. Bueno, creo que hay que también prestarle atención a la renegociación con el Fondo. No debemos desesperarnos por esta negociación, sino que hacerla, encerrarla digo, ¿no? Sino que hacerla en función de los intereses de la Argentina, como lo está haciendo Guzmán y el gobierno, ve a poco considerando todas las cuestiones, no solamente pensando que la prioridad para la deuda, que es importante, pero que también está la deuda interna, la que tenemos con el 50% de la población bajo la línea de pobreza y la situación de tremenda vulnerabilidad que suje en muchos sectores productivos en la Argentina, ¿no? Comercios que cierran, pines que están atravesando momentos muy tríficos y ahí pondría la prioridad en lo productivo, en desarrollar áreas, en trabajar para que salgamos de la pandemia. ¿Cómo se está haciendo? Creo que el gobierno en este sentido está dando pasos muy contundentes para que vayamos rápidamente dejando de atrás. Ese proceso de vacunación tan masivo y tan bueno que se está llevando adelante en todo el país, y algunos en el país no están vacunando ya a los mayores de 30 años. Realmente creo que nos toca un mes y medio o más, digamos, mediados de agosto, como muy, muy difíciles, y si después logramos atenuar el ingreso de la dañante delta, que por eso me parecen muy bien las restricciones que toma el gobierno para las que vienen del exterior, eso va a ayudar muchísimo a que estemos más protegidos y que pronto puedan empezar a circular. De una manera más parecida a lo que era antes de la pandemia, tanto los bienes como las personas, eso ayuda a la reestigación económica. Yo pondría todos mis cartuchos en la inflación y en la reestigación económica, en que el mercado interno se desarrolle, en que apuntalar al consumo. Comparto lo que decía el ministro, en que me lo prometo en una entrevista televisiva, que esto es lo central de la política económica, y que esto es lo que el gobierno está haciendo y debe continuar haciendo para salir adelante, para dejar atrás esta pesadilla de estos tiempos. Feliz, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo andás? Un gusto, como siempre. Que quería consultar por un tema que es un debate por ahí interno dentro del gobierno, que es sobre el tema déficit, ¿no? Donde Alberto Fernández lo hemos escuchado diciendo yo al Néstor Kirchner que conocía no le gustaba nada el déficit, y por el otro lado se habla de que, bueno, por ahí hay momentos en que es necesario un gasto mayor para sostener la calidad de vida del pueblo argentino. ¿Vos cómo vivís ese debate teniendo en cuenta que conociste adentro, el gobierno de Néstor? Bueno, lo que dice Alberto es realmente cierto. O sea, Néstor siempre nos decía, nosotros tenemos que tener un superávit fiscal importante y un superávit externo, que son nuestras dos cuentas, digamos, para que la gente entienda como si estuviéramos en una casa. Nuestra cuenta en pesos sería el superávit fiscal, y nuestra cuenta en dólares serían esos ahorros que siempre tenemos en una familia de más largo plazo, que son las reservas internacionales. Entonces, Néstor decidió fortalecer las reservas y tener superávit. ¿Por qué? Porque de esa manera el Estado es fuerte, y puede tomar políticas autónomas, no depende de cuestiones de lo que puedan enfrentar poderes tácticos, y el Estado es autónomo y fuerte para poder resolver cuestiones sin tener que pedirle permiso ni de alguna manera estar siempre pendiente de si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo con determinada medida. Me parece que es por eso Néstor siempre decía, hay que estar muy pendiente y tener eso. Ahora, hay momentos y momentos, que el sistema también sostuvo lo mismo, pero cuando tuvo que ir a expandir el gasto público para mejorar las condiciones de vida de la gente, frente a la crisis mundial del 2008, ¿se acuerdan de la biblioteca Supreme? Hoy no le tomó la mano y avanzó en políticas públicas muy compensatorias y anticíclicas para que la gente pudiera estar un poco mejor. Hoy es una cuestión tremenda. O sea, ustedes piensen que los países centrales emitieron, vale decir, imprimieron, sobre todo los europeos, porciones cercanas al 25% de su PDI para afrontar el costo de la crisis. No es el caso de nuestro país. Estos son datos del Fondo Monetario, ¿no? Nuestro país emitió entre 4 y 5 puntos del PDI para enfrentar la crisis. Es lógico que el año pasado fue un año muy duro y había que hacerlo. Y ya este año hay que ir empezando a cerrar esa brecha sin tocar el gasto. Se pueden aumentar impuestos, reducir el costo fiscal, y el gasto puede quedar igual o aumentar en aquellos sectores que sean realmente necesarios. Por ejemplo, el impuesto a la población más rica de la Argentina ayuda en este sentido. Ahí se cobran los impuestos alrededor de un punto del PDI. Y, bueno, eso se puede usar para financiar lo que antes se financiaba con emisión monetaria. Entonces, déficit relaja en este punto del PDI. En fin, me parece que hay que ser inteligente, hay que ser muy preciso y detallista en el manejo de las cuentas públicas, y siempre, siempre tener como prioridad que hay que atender las necesidades tanto de las pymes, de los comercios, de los sectores productivos pequeños, sobre todo finerianos, y de la población vulnerable que se ha quedado sin trabajo porque ha aumentado el desempleo, en estos tiempos tan duros. Entonces, el gobierno está atendiendo a estos frentes, pero ahí el impuesto podría ser un poquito más manosuelto, pero esto son cuestiones ya de conocimiento en detalle de los datos técnicos, de preferencias, de oportunidades. Lo que sí tengo claro es que el gobierno de Alberto no va a dejar sola a la gente para que la pase demasiado mal, sino que hay medidas tan concretas que nos ayudan todos los días, como el tema de haber dispuesto el congelamiento de tarifas y ahora que aumentaron, hacerlos en una mínima proporción cuidando el bolsillo, no solamente de las familias, sino también teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando se congelan las tarifas de energía, o cuando se aumentan muy poquito, como pasó recientemente, también las pymes que producen tienen un costo, que es el de la energía, mucho más bajo, y por lo tanto pueden producir más competitivamente y no abonar el desarrollo de procesos inflacionarios. Así que, en ese sentido, yo creo que está bastante bien haciendo las cosas. Me parece que a veces nosotros tenemos a lo mejor la necesidad de que se resuelvan un poquito más rápido, con un poco más de, como decía recién, de manufruencia, pero me parece que ya son cuestiones de pequeñas diferencias, pero en lo central están moviéndose con límites muy grandes, con limitaciones muy grandes, en una situación tremendamente difícil, pero poniendo límites cuando esto se devuelva, cuando es necesario salir a cobrir determinadas necesidades, el gobierno lo hace, ¿no? Así es. Feliza, realmente te agradecemos estas palabras mucho en la mañana del sábado de Radio Rebelde. Un abrazo grande y, bueno, un buen fin de semana para todos.